No más por ser yo una dama, no puedo salir avante, esas son puras mentiras, critica mucho la gente, aquí sigo yo adelante, camino siempre de frente. No más por ser yo una dama, no puedo salir avante, esas son puras mentiras, critica mucho la gente, aquí sigo adelante. No más por ser yo una dama, no puedo salir avante, camino siempre de frente. ¡Ahí me quedo! Eh, qué onda, qué rollo, invité unos camaradas, ¿ustedes? ¿A quién invitar? A Chile invité a la Santa Grifa y a los que vivían. ¡Ya se limpia todo el pedo, ya saben! ¿Qué onda? ¿Rimamos o qué? ¡Chau! 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 ¡Qué rollo, chile! ¡Qué rollo, chile! ¡Qué rollo! ¡Suscríbete al canal!